¿Qué es CloudBase? CloudBase es una empresa que se convierte en una semilla de muchos emprendimientos. Nosotros somos un semillero de empresas tecnológicas. Hoy estamos haciendo el Business Days, que es precisamente de las empresas que están en una iteración de las que estamos trabajando con el Ministerio de TICS, donde lo que convocamos son a empresarios, a fondos de inversión, a expertos de industria, para que los emprendedores presenten en sus primeras semanas cuál es el avance que tienen, la validación que han tenido frente al mercado, cuál es su modelo de negocio y recién una retroalimentación para que ellos puedan hacer los ajustes necesarios y seguir creciendo. Nosotros trabajamos todos los días desde apps.co para que los emprendedores y las empresas tengan una mayor probabilidad de éxito. Vamos a ir muy bien cuando todas las empresas las saquen del estadio y para eso falta muchísimo. Por ahora hacemos parte de un ecosistema digital que ayuda a que las empresas se formen, tengan el talento adecuado y generen soluciones de verdad buenas para el país. Hemos visto nacer proyectos muy interesantes, hemos tenido acompañamiento a proyectos en región, tenemos un tema muy exitoso con Guarumo en la zona de Bucaramanga, hemos acompañado otras iniciativas de abogados, temas de emprendimientos agropecuarios mezclados con tecnología. Ya en algunas de estas empresas que entran en la fase de consolidación, en algunos casos hacemos co-inversión. En apps.co constantemente abrimos convocatorias para acompañar a los emprendedores. Lo que es importante es que cada persona que está interesada se inscriba en la página www.apps.co, esté pendiente de la próxima que se abre que ya es a comienzos del 2018, pero de todas maneras siga en contacto con nosotros para poder apoyar.